Poco a poco se fue dando, me di dando cuenta que podía llegar hasta donde yo me propusiera y la verdad es que fue todo muy rápido, fue también como un sueño hecho realidad que a veces cuando me doy cuenta, ni yo mismo me la creo, de que seas todo lo que he conseguido. Estar lejos a tu familia, amigos, alejarte de tu país, quizás han sido esos los principales retos pero al final lo que cuenta también es ir en busca de tus sueños y motivarte a ser el que siempre has sueñado. Llegar ahí no ha sido nada fácil, yo empecé a los 14 años viviendo solo ya, dejando a mi familia atrás y estudiando y jugando a la vez. Ha sido un sacrificio bastante duro, pero al final el resultado ha sido demasiado favorable. Hola, ¿qué tal? Soy su amigo Rafael Márquez y bueno, en este mes de agosto estaré en Historias de Éxito. Así que si quieren saber más de mí, por favor entren a la página de playersoflife.com ¡Gracias!